familia ya poco no se le antoja una rica crema de calabaza utilizando nuestra crema el amanecer mamalicha recuerde que todos los ingredientes de esta receta los puede encontrar en la descripción de este vídeo lo primero que tenemos que hacer es cortar en cuadritos nuestra calabaza y la vamos a poner a hervir junto con media cebolla sal y pimienta hasta que quede suavecita lo utilizamos con un tenedor usted se va a dar cuenta porque de esta manera la vamos a poder licuar mucho más fácil dos tazas de caldo de pollo dos cucharadas de nor suiza sabor tomate y nuestro ingrediente estrella nuestra crema el amanecer mamalicha al gusto ahora vamos a batir yo en esta ocasión tengo una licuadora de mano pero puede utilizar usted la licuadora tradicional hasta que nos quede esta consistencia vamos a dejar hervir esto por 20 minutos hasta que se espese y nos quede esta consistencia listo para servir en un platito y ahora lo vamos a adornar con nuestra crema el amanecer mamalicha chícharos zanahoria y un poquito de tocino y así es como tenemos nuestra rica crema de calabaza estilo mamalicha recuerda sigan nuestras redes sociales porque somos una tradición en sabor